El mundo digital está migrando al anillo que en una menor área puede medir con mayor certeza las funciones corporales que hoy se miden con los relojes inteligentes, pero pueden incluir una cámara. Los anillos inteligentes apuntan a ser el futuro de la tecnología portátil, pues es una de las novedades de los accesorios wearables, tecnología con múltiples funciones para llevar en el dedo. Aunque los anillos inteligentes han venido siendo impulsados hace un par de años, cada vez grandes empresas y multinacionales tecnológicas se han interesado en sacar sus propias creaciones. Estos anillos del futuro son monitores de actividad parecidos a los que muchas personas llevan puesto en sus muñecas. Uno de los más avanzados es este, Aura, que además de ser elegante, refinado y pasar desapercibido, su carga es inalámbrica. Tiene autonomía de una semana, pesa 6 gramos y es capaz de monitorear con precisión la salud del portador. La multinacional Tesla también se encuentra a la vanguardia de estos anillos inteligentes. Este aro hecho de cerámica está diseñado para reemplazar las tarjetas clave de los vehículos, aunque solo funciona para los vehículos de esta marca. Y este Maclear ofrece un servicio de pago sin contacto. Basta tener el dispositivo en el dedo para realizar cualquier tipo de transacción. El futuro de los anillos inteligentes promete mucho, pues algunos de ellos ya pueden hasta recibir llamadas y controlar varias funciones de los teléfonos móviles.